Bueno, estamos en el día grande de San Pedro Alcántara, el día del patrón. Como ven ustedes, a mí son nuestras imágenes, no cabe imagen que lo que es la feria. Y esto produce satisfacción en todos los contextos. Estamos en la caseta de OSP, Opción San Pedro, que bueno, su presidente nos va a comentar cómo han transcurrido los días y cuál es la opinión que puede sacar el primer alitado de la feria de San Pedro. Bueno, la feria de San Pedro primero que cae en una fesa estupenda. Segundo, pedí disculpas por mi voz porque ya queda poca. Eso se entiende. Y luego el clima ha acompañado por unas cosas y por otras no. Hay veces cuando se montan las casetas de junio, julio, agosto, que se pone aire acondicionado. Nunca no había eso falta, por lo tanto nunca había entrado en nuestra idea. Y este año eso falta. Y lo hemos pensado mucho de menos. Pero Rafa, falta la lluvia, siempre en San Pedro... Es verdad, ¿ha caído el agua? Posiblemente, posiblemente llueva mañana. Es decir que aquí es raro que no nos quedemos sin agua. Es raro, es raro. Pero bueno, ya está la feria esa, el día ha estado radiante, la procesión de San Pedro Alcántara, como siempre, la gente acompañándolo en la calle. Y luego todo el mundo se reparte por todos los negocios de San Pedro, bar, restaurantes, a darle un poquillo de vida y de alegría. Y esperando que la gente disfrute de esta feria lo mismo que la estamos disfrutando nosotros, aunque trabajando. Y lo más importante, en un asunto tan multidisciplinario, con tanta gente, que no haya habido ningún incidente. Eso es una satisfacción general. Yo creo que la gente cada día está más concienciada, más civilizada. ¿Y para qué vamos a pelearnos? Si eso es perder tiempo. La gente tiene ganas de fiesta, de alegría, de disfrutar. Que hay demasiadas calamidades en este mundo y en estos tiempos, como para llegar a las fiestas grandes de nuestro pueblo y llevar el espíritu de la diversión y de la alegría y no los otros espíritus. Yo siempre digo que la feria de San Pedro es un punto de encuentro. Inclusive nos olvidamos de la puta crisis. Pues sí. Primero también la feria de San Pedro cae en una fiesta muy buena. Hemos acabado el verano. Las siguientes fiestas son las navidades. Caen en un tiempo en el que no hay otros acontecimientos festivos. Entonces la gente coge la feria de San Pedro con ganas, con ilusión. Las carteras están un poco vacías. Pero bueno, yo te aseguro que mucha gente ha ahorrado ese poquillo para poder disfrutar de estos días. Porque en la vida no va a ser todo crisis y enfado y mosqueo. Y está todos los días un poco amargado por las circunstancias. Hay que dejarse de ir y disfrutar por lo menos de estos días. Además en hermandad, como tú dices. Aquí ayer en la caseta nuestra ha venido gente de Marbella. La pegatina que tenemos de OSP se la ponían en el peso con mucho orgullo. Han venido gente de Estepona, han venido gente de todos lados. Que es lo que queremos. Que San Pedro ha sido siempre un pueblo de acogida. Y que siga siendo un pueblo de acogida. Lógicamente, un pueblo abierto como es San Pedro, una opción como es la opción sanpedreña, una opción abierta. Por supuesto, aquí cabe la gente. Mira, aquí nosotros en esta ideología es el sentido común. Todo lo que venga con sentido común es aprobable. Nosotros no defendemos ni a los trabajadores ni a los empresarios. Perdón, mejor dicho, defendemos a los buenos trabajadores y a los buenos empresarios. No por sistema vamos a defender a uno y vamos a estar en contra de otro. Entonces creo que el sentido común es el que tiene que prevalecer en la política. Cada uno que cumpla con su papel. Si todo el mundo cumpliese con su papel, el empresario con lo que se establece, con las normas y con las cosas como se tienen que hacer, y el trabajador cumpliese con su trabajo, esto sería una barza de aceite. Funcionaría todo correctamente. El problema es cuando queremos a algunos abusar de la parte de poder que cada uno tiene. Y ahí es donde llegan los conflictos. Por eso digo que la mejor ideología, bajo nuestro punto de vista, no es la derecha, no es la izquierda, es lo razonable y es el sentido común. Por eso nosotros no tenemos dudas en un pleno de aprobar mociones del PP, de aprobar mociones del PSOE, de Izquierda Unida o de quien haga falta. Y lo hemos hecho sistemáticamente. Lo que entendemos que es un bien para el pueblo, ahí está OSP para cumplirlo. Y nuestra gran idea es el reparto equitativo de la riqueza, que es la gran filosofía de OSP y la que queremos y la que vamos a perseguir y por la que vamos a luchar. Rafael, gracias. Y el día que quede que saque lo mejor de la familia. Sí, hombre, también se hace, además, nosotros no tenemos sobre como otros partidos, ni hemos gobernado. Nuestra campaña y nuestros ingresos son los afiliados y nuestro trabajo. No hay ninguna otra posibilidad. Por lo tanto, o trabajamos o este partido no puede seguir funcionando. Y lo hacemos. Pues mira, EMA hoy está un poco con las familias, con los afiliados, con los simpaticantes. La barra es todo el mundo voluntario, intentando de sacar lo máximo posible, sin abusar del público, poniendo unos precios también que puedan ser asequibles para todo el mundo, que no nos cueste el dinero, para financiar un poco el partido. Eso es lo que sí. Y también que tengan la gente de nuestro pueblo, de algún sitio para reunirse, para pasar un rato agradable, para bailar y para divertir. Rafael, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Témin.